LA 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 NAVIDAD DE LA FAMILIA MOPET Esta es la mejor idea que hemos tenido en años, madre Genial, Figaredo, pero debimos avisarle que veníamos todos los Muppets ¡Qué poca madre! Poco conoces a los osos, René A mamá le encanta mamá, le po- ¡Qué bueno, somos muchos! Escuchen, sé lo que está haciendo en este momento Ahí está la vieja carona de la granja en la colina nevada Muy cocha, tu madre Las decoraciones de navidad ya deben estar puestas Y ella está puesta en coca ¿O cree que estarás os en esta navidad? ¡Vaya! El dióna califa sale en tres horas ¡Navidad en Malibú! ¡Bú! ¡Te asunto de arroa! Me recostaré en la arena y recibiré los rayos del sol de Guacanada ¡Esta será una gran sorpresa! Parece que ya tengo todo Para mi puto hispano ¡Adelante! Este chiste de loquendo ya perdió la gracia Debe ser el que la alquilará ¡Adelante! Ah, sí, sí, soy el profeta Estoy tan contenta de que alguien se quede en la caca cuando yo no esté Sí, claro, bueno, es Proquete y yo Él es mi perro Estaremos aquí encantados de alquilarle su granja ¡Perro! Tras de los nietos Pensamos pasar una tranquila navidad en el campo Han venido al lugar adecuado Bien, ¿Quién podrá ser? ¡Taláaaan! ¡Taláaaan! ¡Taláen! ¡Feliz Navidad! ¡Hijo! Mami ¡Hijo! ¡Mami! ¿O qué son? No, la verdadera soros es... ...que he traído a mis amigos, mamá. ¿Amigos? ¡Adelante, pase! Señora Osa, no se olvide de mir los zorazos a mi Navidad. ¡Pase en la Tierra! ¡Quiero sexo! ¡Frojet, que puede ser de un planeta de otra galaga! ¡Son de la televisión! ¡Reconozco a los extraños amigos de Figaredo! ¡Sí! ¡Smovie DVD! ¡Orgullosos, orgullosos! ¿Qué hago aquí? ¡Frojet, se parecen a los fragos de los que tú me has hablado! ¡Mami! ¡Quiero presentarte a alguien! ¡Él es mi jefe! ¡Mi amigo! ¡Mi jefe! ¡Mi amigo! ¡Mi inspiración! ¡Mi culo! ¡René! ¡Sí! ¡La lagartija! ¡Hija! Soy una rana y como somos osos muchos, yo quisiera que usted los disculpara. ¡Aquí te preocupes! ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¡No se preocupes, animal! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Quiero un sexo! ¡Es Piggy! ¡Hola! ¡Piggy! ¡Hola, René! ¡Mi querida rara! ¿Eres tú? ¡Sí, Piggy! ¡Soy yo! ¡Yo otra! ¡Se supone que debías venir a la granja con los otros! ¡No olvidé de mi sesión de fotografías y tuve que quedarme! ¡Tú sabes! ¡La fama! ¡Ahora una gran sonrisa, mi amor! ¡Eres un animal! ¡Sí, ahí vamos! ¡Eres un tigre! ¡Eres un tigre! ¡Eres un tigre! ¡Eres un tigre! ¡Oh, eso que hiciste ahora fue fabuloso! ¡¿Sí?! ¡Oh, magnífico! Encontrarán más al final de la escalera ¡Pero esas son nuestras habitaciones! ¿Algilamos este lugar? ¿Llegan más? ¡Figaredo, abre la puerta! ¡Ya voy, mami! ¡Suban por las escaleras! ¡Señor, así venía conduciendo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ese tomado! ¡Sebrio! ¡¿Y qué?! ¡Sueco! ¡Venga yo! ¡No! 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 ¡Cuidado con el hielo de la entrada! ¡Avergame, valeverga, perro! ¡Ya la tengo a tu puta verga! ¡Ah! ¿Quieres decir que has venido a cocinar el pavo de Navidad? ¡Valeverga! 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 La Navidad sería aburrida si no fuera por estos momentos. Jingle bells, jingle bells, jingle bells... ¡A la verga, no es inglés! ¡Sí! Profe, ayúdeme con esto, por favor. ¡Señora Osa! ¿Sí? Estuve persiguiendo un autobús y... ¡Y subo! Figared olvidó decirte sobre el hielo en la entrada. ¡Sí, lo olvidó! ¡Perro, vine a pasar la Navidad con ustedes! ¿Qué? ¿Más personas? ¡Sí! ¡Sí! Oye, ¿podría quedarme a dormir contigo? ¡No! Nunca había invitado a una rata a mi bote de basura. ¡Será agradable! ¡No! Habrá mucha nieve para que estamos aquí seguros y cálidos. Ojalá que Piggy también. ¡Listo! ¡Contaré hasta tres! ¡Ahora! ¡Uno, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!